Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a hablar un poquito de este cometa, el Tsuchinsan Atlas, que es un cometa que aparentemente cada 26.000 años se acerca a la Tierra. Es uno de los cometas más interesantes que se han acercado a las vecindades de la Tierra. Es un cometa que tal vez se pueda ver a simple vista, pero hay que ir a un lugar oscuro y con el horizonte bien despejado, porque donde hay árboles, edificios, ya no se puede ver, porque no se va a levantar mucho más allá de los 17 grados. Bueno, está desarrollando ya una cola, porque hay cometas que directamente no desarrollan cola. Este sí. Hay quienes han dicho que este cometa A3, vamos a llamarlo así más fácil, lo han llamado el cometa del siglo. No sé si será para tanto. Podrá ser visto en todo el mundo, pero su visibilidad será mayor, un poquito mejor en el hemisferio sur de la Tierra, aquí donde estamos nosotros. Argentina, Bolivia, Chile, Brasil. Bueno, la Patagonia, por la escasa luminosidad, es un lugar ideal para observar este evento astronómico. El punto más cercano a la Tierra será el 2 de octubre, pero ya el 27 de septiembre es cuando se acerca más al Sol mañana. Y ahí vamos a saber si sobrevive o no. Realmente cuando los cometas pasan muy cerca del Sol, a veces la fusión de sus hielos muchas veces hace que se quiebre, que se rompa y, bueno, el cometa queda fragmentado y ya no tiene la misma magnitud, el mismo brillo que tenía originalmente. Ya los aficionados le están sacando fotografías realmente muy lindas. El cometa incluso podría ser visible a simple vista el 12 de octubre también. Hay otra oportunidad allí. Luego ya noviembre se empieza a alejar de la Tierra y el cometa se va a mover hacia el borde del sistema solar y no va a regresar durante otros, como lo dijimos, 26.000 años. Bueno, entre el 12 de septiembre y el 4 de octubre, en definitiva, hay que mirar al este, eso sí, hay que levantarse temprano, hay que madrugar entre los 9 y 17 grados. Me gustaría mostrarle una foto nuestra de nuestro observatorio aquí en mi casa, pero no pudimos, todavía hemos tenido muy mal clima, no hemos podido todavía sacarle una imagen. Mi hijo Alan, que es el que toma las fotos, ha puesto el despertador a las 5 de la mañana y nada, nublado, nublado, y realmente, o el horizonte, se ha encontrado muy sucio y no ha podido detectar el cometa. Bueno, el 14 de octubre, ahí sí va a estar de vuelta el atardecer, pero a sólo unos 10 grados. Nuevamente, tienen que buscar un horizonte bien despejado y oscuro. Por supuesto que todas estas son estimaciones, porque siempre puede haber cambios en el último momento, como les dije, porque el cometa se puede llegar a destruir, ¿no? Bueno, hay por supuesto aplicaciones en los celulares, como Sky Safari, por ejemplo, que es la que usamos nosotros. Hay versiones gratuitas para Android y hay muchas más que pueden mostrarles dónde se encuentra el cometa. Está Stellarium también, que tiene una versión para la web, pero siempre es mejor con el teléfono, porque uno directamente coloca el teléfono y puede ver realmente cuál es la altura que tiene el cometa y encontrarlo inmediatamente, ¿sí? Uno puede descargarlo, tanto para Android como para iOS. Bueno, en Argentina realmente, o en el hemisferio sur, a simple vista, yendo a un lugar muy oscuro, tal vez se vea y sonó con prismáticos o con un telescopio pequeño, ¿sí? Si ustedes tienen alguna cámara, este Reflex, por ejemplo, ni hablar una cámara dedicada de CCD, pueden tomarle una foto y quedarse con el recuerdo. Los astrónomos esperan que el cometa gane brillo en estos próximos días y llegue entonces a su punto de máximo esplendor. El 27 de septiembre, como les dije, mañana va a pasar por el perihelio, lo que significa que se acercará al Sol, lo máximo, la distancia mínima. Estamos hablando de 0,39 unidades astronómicas. Cada unidad astronómica equivale a la distancia Tierra-Sol. Si el cometa sobrevive entonces al perihelio, entonces el 12 de octubre se acercará a la Tierra, que sería su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, y va a estar a solo 0,48 unidades astronómicas de nuestro planeta, va a alcanzar su máximo brillo y será observable incluso a simple vista de vuelta, con mucha suerte, ¿no? Y con un horizonte despejado. No me canso de aclararles este punto. Y yendo al campo, a un lugar en lo más oscuro posible, lejos de las luces de la civilización, ¿no? Así que bueno, los cometas, ustedes saben, son eventos astronómicos que son muy atractivos, no solo para los científicos, ¿no? Millones de personas en todo el mundo les gusta ver esas colas esplendorosas y bellísimas de los cometas. A ver si realmente el cometa Tussing-Zone, el A3, no nos decepciona, no nos defrauda, y podemos realmente verlo. Les deseo suerte a todos con este cometa. Muchas gracias. Hasta el próximo reporte. ajuda a todos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!